Hola, soy Gemma Morataya, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial porque hemos superado en el canal una cifra muy bonita, ya somos más de 500 y en agradecimiento a este súper apoyo que le estáis dando al canal desde que empezó todo esto, pues os traigo el sorteo de un libro muy muy especial para mí. Quedaos a ver el vídeo y así sabréis cómo podéis participar. Bueno, como veis he cambiado la ubicación y un poquito la manera de grabar porque estaba un poco cansada de grabar con la luz del techo de esta habitación, que bueno, es una bombilla ahí pelada que tenemos y la verdad es que era una luz blanquísima y que quemaba bastante la imagen de los vídeos y bueno, creo que esta nueva disposición mejora bastante la calidad de las imágenes, espero que sea así. Y nada, paso a hablar del sorteo. El libro que voy a sortear es este ejemplar de Stoner, de John Williams, que es la edición especial 50 aniversario, que sacó la editorial Baile del Sol. Este es un libro que cuando yo leí, que además leí este mismo ejemplar, que este es el ejemplar que yo he tenido, pues no sé, quise que lo leyera todo el mundo. Es un libro que pensé, todo el mundo debería leer Stoner y es un libro muy conocido, pero creo que no lo suficiente. Creo que no es un clásico de estos que todo el mundo conoce, aunque sea de oídas. Y tal vez es porque quien lea la sinopsis puede pensar que este libro no parece muy emocionante y de hecho es curioso porque esta edición no tiene sinopsis y la cuestión es que cuenta la historia de una persona muy normal, de un hombre muy normal, pongamos incluso que es un hombre mediocre, pero de alguna manera te deja la sensación de que cualquier vida de una persona, eso normalita, normal y corriente, pues merece mucho la pena ser vivida e incluso ser contada. Como no tiene la sinopsis, os voy a leer el primer párrafo del libro para que veáis un poco a qué me refiero. Os leo, dice William Stoner entró como estudiante en la Universidad de Missouri en el año 1910 a la edad de 19 años, ocho años más tarde, en pleno auge de la Primera Guerra Mundial, recibió el título de doctorado en filosofía y aceptó una plaza de profesor en la misma universidad, donde enseñó hasta su muerte en 1956. Nunca ascendió más allá del grado de profesor asistente y unos pocos estudiantes le recordaban vagamente después de haber ido a sus clases. Cuando murió, sus colegas donaron en su memoria un manuscrito medieval a la biblioteca de la universidad. Este manuscrito aún puede encontrarse en la colección de libros raros portando la siguiente inscripción. Donado a la biblioteca de la Universidad de Missouri en memoria de William Stoner, departamento de inglés, por sus colegas. Y el libro sigue, así que como veis parece la vida de un hombre normal y corriente, que además cuando empieza el libro ya sabes cómo va a acabar, pero da igual, es que te engancha y te hipnotiza y te lleva por unos lados por otros y que al final la vida de esta persona te interesa una barbaridad. Y bueno, hay otras razones buenas para leer este libro. Por ejemplo, hay un personaje muy importante en la vida del protagonista, en la vida de Stoner, que me parece uno de los personajes más complejos y más retorcidos que yo he leído nunca en la literatura. De verdad, no quiero decir quién para no hacer así spoiler. Y luego otra cosilla interesante como curiosidad es que si os interesa o tenéis curiosidad por la estética Dark Academia, pues este libro es muy Dark Academia porque gran parte de la historia se desarrolla en un ambiente universitario. Espero que os hayan entrado muchas ganas de leer este libro, sea como sea. Y bueno, pues una buena manera es participar en este sorteo y si sois los agraciados, pues el libro os llegará donde quiera que os encontréis, en cualquier parte del mundo. Y por cierto, llevará como detalle un par de marca páginas personalizados que os haré yo misma con todo mi cariño y todo el buen hacer que sepa, con técnicas de imitación acuarela, lettering y bueno, una serie de cosillas ahí que me gusta hacer de vez en cuando. Y bueno, digo dos porque me apetece, aunque luego ya el ganador elegirá, pero bueno, que pueda ser un marca páginas con el nombre del ganador, con vuestro nombre y a lo mejor otro, pues con el nombre de otra persona a quien se lo queráis regalar. O yo que sé, o una frase de un libro, o una palabra que os guste, o lo que os dé la gana. Os cuento enseguida lo que tenéis que hacer para participar, pero dejadme que justo antes meta un poquito de publicidad, pero no va a ser el típico darle a like, suscribiros y tal, sino es que os voy a enseñar de nuevo este libro, No encajas, que ya por fin está a la venta. Este libro lo enseñé en el último book haul, os recuerdo que es una antología de relatos en la que participo con un relato titulado Pasar de largo, que es un relato fantástico inspirado en la mitología clásica y donde comparto cartel con un montón de autores que me encantan. Y bueno, si os gusta el relato corto, el relato contemporáneo, es un libro que no podéis dejar de tener y se puede adquirir en la librería lata peinada, que es una librería de Madrid, pero se puede comprar estéis donde estéis porque lo hacen llegar a donde sea. Os dejaré toda la información abajo por si queréis adquirir este libro y bueno, pues ya me contaréis si lo compráis y lo leéis. Y volviendo a Stoner, os digo, ¿qué tenéis que hacer para participar? Pues súper fácil, tenéis que estar suscritos al canal con la suscripción visible para que yo la vea cuando me dejéis un comentario porque eso va a ser lo único que tenéis que hacer, dejar un comentario abajo diciendo participo, quiero participar, lo que sea. Os asignaré un número para luego hacer el sorteo y nada, a partir de ahí, si me queréis dejar algún otro comentario que os parezca interesante sobre el canal, pues yo que sé, cosas que os gustan, cosas que os apetece ver por aquí, alguna idea, sugerencia, petición, lo que sea, incluso cosas que penséis que se podrían mejorar porque la verdad que, oye, esto es una cosa que va poquito a poco y siempre pues a mí me apetece ir haciendo las cosas cada vez mejor, como este cambio de luces, que espero que sea a mejor. Y nada, con eso tenéis tiempo de participar, pero no os descuidéis que luego las semanas pasan muy rápido. El sorteo lo voy a hacer el 21 de marzo, de manera que cerraré, digamos, las inscripciones en el sorteo el 20 de marzo a medianoche, pongamos eso, y el 21 de marzo, que es un día muy bonito porque es el Día Internacional de la Poesía, haré el sorteo en directo. Supongo que será en Twitch, pero ya os lo diré, ya os lo iré diciendo por las redes sociales, ya sabéis que en Instagram me podéis encontrar bastante más activa y posteando casi todos los días, así que iré informando de estas cosas sobre el sorteo. Así que nada, me despido y espero leeros abajo en los comentarios. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!